Hola chicos y chicas, ¿cómo están? En el día de hoy espero que se encuentren muy por muy bien Estamos en un nuevo video de la Yafter, gente Hoy vamos a estar hablando del nuevo evento que tenemos disponible en el tablero de la comunidad La verdad no sé cómo se llama, voy a estar dejando el nombre por ahí, por la pantalla lo van a ver Igual ahora cuando empecemos a hablar de este evento van a saber de qué estoy hablando básicamente Pero bueno, es el evento que susplantó a Camdrill, gente la verdad me puse muy muy triste Bueno, no sé a Camdrill en realidad, pero este evento, la primera vez que fuimos Voy a estar dejando clips igual de la primera vez que fui a ese evento Y... ¿qué puedo decir? Manqué a lo loco, manqueamos a lo loco el equipo en sí Pero la verdad está bastante divertido, gente es algo nuevo dentro del juego Le quisieron dar una frescura a los eventos y la verdad eso se aprecia demasiado Ya la segunda vez que fuimos la verdad fue bastante manejable Ya sabíamos más o menos qué es lo que teníamos que hacer Pero bueno, ahora lo vamos a ir comentando porque lo grabé sin relatar, gente Porque no sé, la verdad no estaba en la computadora y mi celular no tiene demasiada memoria Así que nada, dije, grabo así nomás el evento haciéndolo Y vamos a ir comentándolo paso a paso para las personas que por ahí estaban un poco perdidas Como yo en la primera vez que fui Pero bueno, gente, nos vemos durante el gameplay No, 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 gente, antes de retirarme, perdón que hago todo así En el video pasado, en el video de ayer, de anteayer, no me acuerdo bien cuándo fue que grabé Me olvidé de mostrar que ahora en el blue tenemos... Está todo cambiado, la verdad, yo cuando ingresé, que quería modificar un poco mi casa Me encontré con una sorpresa, con una sorpresa enorme, gente Vean lo que es eso, vean lo que es esa pared, gente, esa pared Vean, ¿por qué no me cambia? Bueno, dentro del blue no puedo sacar el mouse Bien, vean lo que es, gente, esto O sea, pusieron nuevas paredes Pero la verdad no sé Dónde la podemos conseguir Porque todavía no la implementaron Vean, yo desarmé toda una casa vieja que tenía anteriormente Para poner lo que es estas paredes Y mostrarle bien todo detallado Tenemos lo que es paredes medias Paredes chicas Y también tenemos pisos Tenemos paredes enterizas Y tenemos esto, vean, gente No, yo flipo Es una onda así capestre Siguiendo la misma temática de los muebles que implementaron En este nuevo evento que tenemos disponible Siguiendo esa temática pusieron lo que es Estas nuevas paredes Y la verdad me encanta, gente, me encanta Y no solamente eso, sino que también modificaron absolutamente todo lo del blue Ahora, lo que es la barra de las cosas disponibles que tenemos en el blue Como por ejemplo los pisos Lo tenemos todo dividido Pero no solamente eso, sino que ahora podemos levantar la solapa Y tener una visión más amplia de todas las cosas que tenemos disponibles para construir Y eso es una pasada, gente Porque antes teníamos solamente esta barra así Y era un huevo y medio ver todo lo que teníamos disponible Entonces ahora con solo levantar la barra ya podemos tener una visión más amplia De todos los materiales que podemos llegar a tener para construir nuestra casa Así que está brutal, gente Brutal Otra cosa que también si vamos a lo que es wallpaper Podemos probar lo que es las pinturas antes de comprarlo A ver, a ver, a ver, por qué no me pinta Por qué no me pintas Ahí está Podemos probar las pinturas antes de comprar Y bueno, no sé, de pronto si no nos gusta No lo vamos a implementar Porque esto, si no nos sale sol, nos sale oro del juego Entonces como para no estar gastando al divino botón Lo podemos ir viendo ya dentro del blue Cómo es que va a quedar ese wallpaper Y si nos gusta lo podemos implementar Y acá abajo nos va a ir cobrando ya Y cuando nosotros pongamos la casa Cuando ya la tengamos puleada Y ya la tengamos pintada Y digamos, bueno, esta es la casa de mis sueños Esta es la casa que me gusta Ponemos para que se construya Y automáticamente ya nos va a gastar los horas En el hipotético caso de que no tengamos el wallpaper Pero la casa nos va a salir ya con todos los materiales necesarios Para tener esa casa de nuestros sueños Bueno gente, la verdad Esto no estaba pensado así Hacerlo todo junto Pero lo quería mencionar ya Como para no hacer un video aparte Porque mi intención en realidad era Hacer el video ya cuando tenga lo que es Estas nuevas estructuras que tenemos para realizar Una casa más campestre Yo quería hacer una casa ya con todos estos materiales Pero como todavía no lo implementaron dentro del juego No lo voy a dejar pasar tanto Y ya les muestro de paso Todo lo nuevo que fueron implementando en el blue Bueno, ahora sí Nos vemos en el video Bueno bien, al iniciar el evento Empezamos en un helicóptero Y acá como pueden ver Nos van dando unas pequeñas imágenes De guías De cómo hacer más o menos esta parte Porque este Dungeon está dividido en tres fases La cual la primera es rescatar a personas del agua Como pudieron ver anteriormente Nos daban a elegir entre ser pilotos O sea, pilotear el helicóptero O ser rescatista En este caso yo elegí ser rescatista Porque la primera vez que vine Elegí para ser piloto Pero la verdad Me costó mucho Maniobrar el helicóptero Así que Dije no, nada Voy a probar ser rescatista A ver qué tal está Y bueno, no La verdad es mucho más fácil Rescatar a las personas del agua Bien, este sería el primer paso Rescatar a cuatro personas Que están en el agua Obviamente Como somos un grupo de cuatro Dos son los rescatistas Y dos son los que manejan el helicóptero Así que nada Cada uno rescatamos a dos supervivientes Y fue bastante fácil Bastante easy Este es el primer paso La verdad Una vez que ya sabes qué hacer Es bastante fácil Ahora se viene la segunda etapa En la que tenemos que descender del helicóptero Porque como pueden ver Hay un avión tirado Un avión que cayó en el agua Y tenemos que ir a rescatar A los supervivientes que quedaron En el avión atrapado Que ese avión justamente Va a explotar Y cosas por el estilo Entonces nosotros Tenemos que encargarnos De rescatar Acá los heavy es Cuando vienen las olas Porque Tenemos que hacer una animación Entre todos Para Equilibrarnos Y que esa ola No nos tumbe Pero si uno No hace La animación Si uno no hace El forcejeo Que ahora van a ver Los botoncitos Cuando aparece Si uno no hace Nos tumban a todos Así que es Súper Súper difícil También otra cosa Es que El Dungeon Tiene muchos bugs O sea Te quedas Estancado Te quedas Trabado En las mugres Que quedaron En el agua Y se dificulta Demasiado A la hora De querer subir A una caja Eso es lo único De malo que tiene El Dungeon Después Por lo demás Es bastante Interactivo Es bastante Fácil Por decirlo así Porque a medida Que vamos pasando De etapas Como pueden ver Ahí nos mostraba Cómo hacer Esta segunda Parte De las que tenemos Que hablar Con los En este caso Con las víctimas Y así lo vamos Rescatando La verdad Es súper súper fácil Gente Una vez que Lo haces Una vez Ya después Como que ya sabes Cómo van los pasos Y es mucho más fácil Como pueden ver Tenemos un Conteo arriba Donde dice Que el helicóptero Está por explotar Y ahí nos dan Un conteo Regresivo Y bueno Cuando llega a cero Obviamente Explota Ahí zarpamos Ya para la última Etapa Como pueden ver Ahí aparecieron Los botoncitos En el cual Tenemos que hacer La animación Para poder Mantenernos En la balsita En este caso No sé por qué No nos caímos Porque la verdad Fuimos un fail Creo que ninguno Hizo el forzajeo Y dio A entender Como que no íbamos A caer Pero bueno No nos caímos De milagro Acá otra vez Volvió a aparecer La olita Y tuvimos el fail Porque uno de nosotros No hizo El forzajeo Y también en esta parte Que ya sería la última Empiezan a aparecer Como los botes Piratas Por decirlo así Las personas que quieren A nuestros rehenes No sé por qué Y nosotros tenemos Que defenderlos Deshaciéndonos De estas lanchas Este ya sería El último paso Como dije Ahora nos tenemos Que dirigir Al helicóptero Que dejamos Como aparcado allá Ahí supuestamente Estamos nosotros Rescatando a los otros A las otras víctimas Y tenemos que llegar Con la lanchita Que va a dos Por hora Gente No sé por qué Va tan despacio Esta lancha Pero bien Tenemos que llegar Hasta el helicóptero Y por último Los rehenes Suben Las personas estas Que naufragaron Suben al helicóptero Y ahí estaría terminando Lo que es Este nuevo evento La verdad Súper fácil Súper easy Una vez que lo realizás La primera vez Obviamente yo creo Que todos Manquearon Porque no sabían A cómo iba Este dungeon Porque era nuevo No tiene mucha dificultad Eso sí Lo único Que noté de malo Es que Se traba demasiado Como que Está muy bugueado Vean Ahí pudimos cruzar Por fin La ola Porque hicimos Todo La animación Así que No nos tumbó No tiene demasiada dificultad Vuelvo y repito Pero lo que tiene Es demasiado bug Los personajes Se quedan trabados Y cosas por el estilo De pronto También a mí Me agarra un poco De lag Acá en el gameplay No se nota bien Pero sí Que me agarra Un poco de lag Y eso sería Lo único En contra Que tengo De este dungeon La verdad Es fácil Es rápido No sé Es bastante interactivo Como digo Las imágenes A medida que vas pasando De etapa En el evento Te van mostrando Cómo es que Tenés que realizar Cada cosa Así que sería Bastante fácil En el sentido De entender Bueno Vean Gente acá Nos dan Como la foto De recompensa De las cosas Que hicimos De nuestras hazañas De cuando rescatábamos Y cosas por el estilo Y la verdad Me da mucha gracia Porque No sé No hicimos ni la mitad Pero bueno Pero bueno gente Hasta acá sería El video de hoy Mostrando un poco Cómo es que se hace Este nuevo evento Yo estuve perdida La primera vez que fui Así que No se sientan mal Si es que no lo hicieron bien Ni bien fueron Porque eso sí gente Algo nuevo Que explorar Algo nuevo Para manquear Y es normal Y nada Vean lo fácil Que es Realizar este evento Como dije Si seguimos bien Los pasos Con las fotitos De ayuda Que nos dan En el juego Para realizar Este dungeon Es muy muy fácil Pero bueno Yo me voy despidiendo Como siempre les digo Si les gustó este video No olviden dejarme un buen like Comentar el video Que me encanta Leer sus comentarios Compartan el video En todas sus redes sociales Y con tus amigos Para que se unan Y cada día Seamos muchísimos más No olviden de ver el video No olviden de ver el video